Bueno, yo confío más en la dialéctica, en la didáctica, en la política, en el intercambio de ideas, pero de ideas, no de majadería, si lo digo así de claro. Así de contundente se mostraba el director de Infolibre Jesús Maraña, tras la última polémica protagonizada por la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso. Como podremos escuchar a continuación, Jesús Maraña no duda en criticar duramente a la presidenta madrileña, retratando su estrategia de elevar la crispación, para poder evitar así tener que hablar de la corrupción de su pareja y de su nefasta gestión en las residencias. Es que permanentemente parece que hay que caer en los marcos que impone Israel. Es decir, pero a ver, ¿cómo que es antisemitismo todo lo que es una crítica o una interpretación distinta a cualquier expresión, cualquier actuación, cualquier detalle? Mire usted, no, porque es una trampa permanente. Y esto lo uno a las declaraciones de Ayuso. Es lo mismo, digo, oiga, pero de verdad, como es viernes tengo que controlarme, porque estamos muy cansados, yo por lo menos. Pero de verdad a estas alturas hay que explicar, oiga, pero usted cómo se atreve a decir que alguien, sea el PSOE quien sea, ha intercambiado fin del terrorismo en una comunidad autónoma. Pero ¿cómo se atreve usted a esta barbaridad? Es que ya está bien. Dice, entonces hay que estar tres días siguiendo la liebre mecánica de una barbaridad. Que de alguna manera, desde su propio entorno, bueno, pues no solo Moreno, sino Feijó, y cualquiera con dos dedos de frente diría, oiga, por favor, que ya no se trata de elevar la crispación. Se trata de no ofender a la inteligencia. Es decir, oiga, que no se pueden decir determinadas barbaridades si uno tiene un cargo público, y en una institución pública, porque eso sirve para ocultar otras cosas que paralelamente van ocurriendo sobre, por ejemplo, los 7.291 residentes que murieron en las residencias de Madrid durante el COVID, la primera fase. Es así, si estoy de acuerdo contigo, pero tampoco se puede uno callar. Bueno, yo confío más en la dialéctica, en la didáctica, en la política, en, bueno, pues en el intercambio de ideas, pero de ideas, no de majadería, si lo digo así de claro. Gracias.